Música Siempre te fuiste y me dejaste Mucha tristeza y un cruel dolor No me quisiste y te marchaste Y me dejaste sin grato amor Por tu cariño que quiero tanto Quiero que vuelvas, hazme un favor No seas ingrata si oyes mi canto Vuelve conmigo a darme tu plato Porque mi vida, tú te marchaste Si yo te daba tan grande amor Si por ser pobre me despreciaste Y te marchaste sin grato amor Música Yo soy muy pobre, tú bien lo sabes Solo te ofrezco mi corazón Que es muy humilde pero sincero Y que te quiere sin condición Porque mi vida, tú te marchaste Si yo te daba tan grande amor Si por ser pobre me despreciaste Y te marchaste sin grato amor Y que te marchaste sin grato amor Y que te marchaste sin grato amor Y que te marchaste sin grato amor Gracias.